Gracias. Y ya. HF, HCl, HBR, Hie. Ok. Yinka Ka Ka Orderedirata hai. Yinka Conjuguate Base Kya Hai? F-, CL-, VR-, and I-. Clear? Yinka Conjuguate Base Hoangai. ¿Puedo? 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 Estability of conjugate base is directly proportional to size ¿Puedo? When comparing atom belong to grow ¿Puedo? F- negative stable or i- ¿Puedo? ¿Clear ¿Puedo? Estability of conjugate base ¿Puedo? 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 Conjugate base stability ¿Puedo? 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 Yes, sir. of x minus then what will happen? kW divided by k of hx then if k of hx k of hx then kb of x minus what will happen? Clear, sir? Is there any advice? For someone? Do you have any advice here? Do you have any advice? No, sir. Next, second question this is question number two K.A. order CH4 NH3 H2O and HF K if K k order ch- Do you want tour them? conjugate base u conjugate base conjugate base stability of conjugate base or anil is directly proportional to electronegativity of atom when comparing atom comparing atom belong to period which is negative charge which is compared to the period to the electronegativity stability which is more than stability of conjugate base what will happen CS3 minus is more than nitrogen sí y 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Bueno, si hay algo más estable, ¿qué es lo que va a ser más estable? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Size of? ¿Size of anto in which negative charge is present? ¿Clear? ¿Qué es lo que te ver? ¿Cuál es la ley de 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 la ley? in which negative charge is present. When comparing atom belong to same period. Can you tell me? Yes sir. Now tell me a second question. Question number 3. R SO3 minus. R C double O minus. PH O minus. OH minus. RO minus. NH2 minus. CH double 1 CH minus. THEN CS3 minus. In the basicity order kya hoga? Last wala kaunsa likha sir? CS3 minus. So, This is the basicity. KV of x minus. So, into kya hx. KW? KW? Okay, na? So, If you put H on it, you can see acidic strength. H on it and see acidic strength. Acidic strength. Acidic strength. The order will reverse the basic strength. Yes sir. What would be good for it? Sulphonic acid? Carbonic acid? Can you have any carbonic acid? Carbonic acid. Sulphonic acid. If it was good for sulfuric acid, Then what will base make this better? Carboxyl acid or benol acid? Carboxyl acid. Can you have any base on it? Phenoxid? Yes sir. Now, study about phenol, if it actually is good for the acid, or water? Phenol sir. ¿El水 de agua? ¿El álcool. ¿El álcool es bueno? ¿Alfonía o alcohólico es así como tipo? ¿El alcohol es o peón o al peón es así como medio ? Esta ufa es una buena acción. y no y y y y y y y y y ¿Está entendido todo? ¿Está entendido todo? ¿Puedo? Sí. Ahora vamos a ver el siguiente question. Question number 4. HCO- pHCO- and CS3CO- Inka KB ka order matata. And y y y y y y y y y Gracias. 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 Similar case to HF2HI Next Question number 6 Nitrogen Hydride Ammonia PS3 ASS3 SBS3 BAS3 Obvious Si Vaat Ya Oga Water Bolo Awesome Question number 7 Basic strength order Is Basic strength order Is Is Acidic strength order Is Ya Dara Is Acidic strength order Is Acidic strength order Is Basic strength order Basic strength order Is So There are 30 to 40% questions Of basic strength Which are Directly Related to acidic strength Which we have already done So If you have H If you have Acidic strength order Is Acidic strength order Acidic strength order And what do Is As 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 Are Question Have Yes Is You Gracias. 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 ¿Estás entendido? 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 Queso número 9. NH2 NH PH PH N PH 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 Z Z Z Z A Z Z Z A Z Z Z y 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 ¿Puedo decirlo? ah 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 por ¿Puedo ver este caso? ¿Puedo ver este caso? Sir, en el caso en el que hubo 3 pheniles, ¿cómo fue con 1 pheniles? Si hubo 3 pheniles, entonces hay resonancia en 3, ¿no? Ok, 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 ok. Next question number 11. ¿Puedo ver este caso? ¿Puedo ver este caso? ¿Puedo ver este caso? ¿Puedo ver este caso? ë es la 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 ¿Qué es lo que hay que hay que hay que hay? dos, tres, localize 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 concept nitrogenous base nitrogenous base nitrogenous base kb of nitrogenous base so is directly proportional to electron donating tendency of key here if which 3 me, with minus high, with minus high growth, so tell your basicity for example this is this one is nitrogen sp3 ¡Suscríbete al canal! localizados en nuestro sitio en nuestro sitio y una nitro y deslocalizados de localizado con la localize localize a canna yes sir clear y aboto y de localize de carbon para o y a es de localizados y 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 Gracias. 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 ¿Tienes todo o no? ¿No hay o no? ¿Para qué ocurre? Sí, señor. ¿Y si nos conoßen? ¿Eso se ha localizado? ¿El Nidroza es el SP2? ¿Se sabe que el hiberdo no hay en valor? Sí, señor. ¿Vambien? ¿En carbon? ¿En carbon? ¿En va? y el mismo y el localize y el localization es más peligroso porque el localize es como el localización el localización el ciclic y el aromaticity y el aromatici y el concentro y elódico y el logistadestino el localización las que ¿Cuál es la pregunta número 12? 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 ¿Cuál es la pregunta número 13? y Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 cuestión next leto Gracias. 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 Yes, sir. es R, N, R, 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 N, H, R, R, N, H, R, N, H2, Danamonia. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver 4 compoundes? ¿Puedo ver 3DG. Ahora, escucha. Dijo de conocer. Dijo de entender. Dijo de entender. Dijo de entender. Ahora, escucha. Dijo de entender. Esto. Mejor a simple pregunta. ¿Electron? Availability. Cement wenig제를 verific 나와. Dijidentio aspoir keyword. De entender. Then 2º треть de tenemos. Then 1º Guild. Then ammonia. I que fue correcto. Same. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 y 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 2 degrees and 1 degrees and ammonia. ¿Clear a la Vita Ibar? ¿Qué es lo que yo a entregar? ¿Clear a la Vita Ibar? ¿Qué es lo que se ha hecho? y normal y 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 Second. Large. Then. 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 Aniline. Check it out, yae diya hua hai, answer. Answer check it out, yae diya hua hai. Now, observe value, yae diya hua hai, para, then metal, then aniline, then ortho check karo hai type ban. Answer check it out, yae diya hua hai. Yes sir, mil solada. Answer check it out. si conocemos en alem en il daire de de la en alem an Fashion por solo en alem a que es muy bueno ¿Qué ha dicho? Aniline y ortho si aniline es muy bueno si aniline se puede hacer ¿Qué ha dicho? ¿Puedo hacer un paso? ¿Puedo hacer un paso? Quantas se hacen que noir que ha llegado que no 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 si es ante tiempo cuando se dijiste Carlisle que viene ¿Que te lo preguntar? ¿Qué ha dicho? 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 ¿Qué es lo que se ha visto? porque es más m es igual que el menos i es menos. ¿Para? Entonces, para, then ortho, then aniline, then meta. ¿Para? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Para, then aniline, then ortho, then meta? ¿Para, ¿qué es lo que ocurre? ¿Para, le daraptante? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ha dicho? ¿Para, iesz lo que ocurre, ¿cómo pode ocurrir? qué es lo vezes finding? Ahora, saute para Luis comprobarla P took flesh para dosit 같 viscosity ¿Para, emp 얘는 to EL? ¿Por qué? ¿NH2, OH, NH2, OH, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? sí 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 y yo o ¿Qué es lo que el electrón de la leasing group? ¿Qué es lo que el electrón de la leasing group? ¿Y lo que el electrón de la leasing group? ¿No? ¿Qué es lo que el KB de la orden llega? ¿Vos necesitas para? ¿Then qué es? ¿Ortho? ¿Then aniline? ¿Y después me traje de la answer? ¿Buenos, hijo? ah 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 porque esto es todo en experiment ok Ok, ok. Ok, ok. ¿Algo más? No sir, no. NH2 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 C-O-C-S-3 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 en cuanto a c o c o c s 3 Base económica yілine m- m-Ibe un 고민 hasta luego 1 será singular localmente ¿De acuerdo con el tipo? Es decir siempre está en la materia. La gente dice que sí es guanadine. ¿Que perfecto? Guanadine. Es un buen biro. Espíritas en la base. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? conjugante acid conjugante acid conjugante acid es como una buena resonancia conjugante acid 3 resonancia y ellos también eqvalent este 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 la esta es este 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 ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Cómo se utiliza la base? ¿Qué es lo que se utiliza en la base? ¿Qué es lo que se utiliza en la base? ¿Qué es lo que se utiliza en la base? Conjugate acid es, en la base, ¿qué es lo que se utiliza en la base? ¿Eso es lo que se utiliza en la base? Conjugate Acid de Conjugate Acid Conjugate Acid de Conjugate Acid de Conjugate Acid This is the exceptional behavior of... This is the exceptional behavior of... Guanadine. ¿Me da esto? ¿Clear es todo? ¿Aro, ¿sabes? ¿Sí? ¿De acuerdo? Voy a preguntar una pregunta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puedo ver el diario? ah 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 Purt 전� survival No Tolische Jeer Prutant un C उदिस विश्क उदिए पुई La carboxación, la serie de los nitrosos, todo es como el mismo. Ahora si una persona ve a la la parte de unaía al anal, la parte del hormigón solar en la parte. Comparte y el sistemarell. Ya escuchamos con una parte de la parte. de mi cuerpo, un esponja, un esponja, puede hacer algo que les haya dado. He y 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 Loan next, loan pair single double, loan pair single double. Y uno es de double y uno es de single. Y uno es de double y uno es de single. Y uno es de basic strength. Y uno es obvio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien. ¿Qué es lo que hay aquí? que hay parte de los coerritos, a ¿Qué es el KV? 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 ¿Qué es el KV?